Veo por ahí que está en la oficina de su esposa, en el despacho de su esposa. Así es, aquí tenemos una foto de ella en su despacho de abogados. Ella es abogada corporativo y abrió su propio despacho hace como ocho o nueve años. Se llama De Oliveira y Asociados y está haciendo muy bien. Está aquí en Querétaro, México. Pero bueno, lo que necesitas es así de, si necesitas una abogada, ya sabes, para llamarla. Recomendada. Recomendada personalmente. Líder, ya son cerca de 37 años que tiene ahora, y no le ha puesto final a su carrera. ¿Cuánto podemos esperar de ello en el fútbol? Pues siempre he dicho en los últimos, pues el último año, he dicho que quiero jugar hasta los 40. Me siento bien, muy bien físicamente. Digo que no he perdido ni un entrenamiento y voy a tocar madera por eso, porque no he perdido ningún entrenamiento en casi, o más de tres años. He estado mentalmente muy metido en lo que hago. Descanso bien, como bien. Estoy haciendo todo lo correcto para poder prolongar mi carrera hasta los 40 y esa es mi meta. Y vamos a ver si se realiza, pero es mi sueño. ¿Será que usted es bienvenido de Costa Rica si quiere ir a Costa Rica de vacaciones? ¿Cómo cree que se ha recibido? La verdad, no sé. No he ido, no he intentado. En algún momento sí me gustaría ir a Costa Rica, porque es un país muy bonito y tienen playas, tienen junglas, tienen todo para visitar y disfrutar con la familia. También lo quiero hacer en Honduras porque también tienen todo para visitar. Y quién sabe si algún día hay oportunidad de jugar ahí en Honduras. Será increíble. Pero todavía no he intentado ir a Costa Rica. Tal vez en otros cinco o diez años. Imagínese. Pero, así como lo manifiesta ahora, ¿no? ¿Le gustaría poder tener la posibilidad de jugar en el fútbol hondureño? ¿Se imagina en qué equipo? Pues, la verdad, en toda mi carrera nunca he querido cerrar puertas. Y sé que Honduras es una buena liga, tiene buenos equipos. Siempre veo los juegos cuando están en CONCACAF, el CONCACAF, el CONCACAF Champions. Y sé que han avanzado lejos en el torneo. Y claro, uno nunca sabe dónde la vida te va a llevar. Y como tengo mucho amor por la gente hondureña, quién sabe si algún día puedo seguir ahí, si no hay, si hay una oportunidad que sale. Será interesante. ¿Se imagina por ahí un Olimpia, un Ottawa, un Real España? ¿Cuál es el equipo que más suena ahí en Estados Unidos o del cual usted tiene conocimiento? Sí, yo creo que el más popular en Estados Unidos es la Olimpia. Creo que es el equipo que más han tenido juegos o clasificaciones a la CONCACAF Champions. También Montagua es popular, no tan popular. Y luego, tú dijiste Real España. Esos son los tres que realmente yo conozco. Lástimamente no conozco todos los equipos, pero yo sé que esos tres equipos son fuertes en la liga y siempre están peleando por campeonatos. ¡Gracias!